Hola dibujante, hoy vas a dibujar un vaso de refresco muy kawaii y muy fácil, vamos a ello Muy kawaii Para dibujar este refresco kawaii vamos a hacer una rayita así, otra así, fijaros que están un poquito dobladas Y unimos con una línea, otra línea aquí arriba y dos pequeñitas aquí Arriba hacemos lo mismo y una línea aquí, otra ahí pequeñita y otra que vuelve así Ya tenemos hecho el vaso y ahora vamos a dibujar el ojo así, así y la boca así y así Bueno, vosotros diréis, no está muy allá, claro, porque creo que hay que alargarlo un poquito más Lo voy a alargar así con el rotulador y esa parte del lápiz la borramos ahora y vamos a mejorar todo lo que sería el ojo Lo voy a poner aquí un poquito mejor Así, le pongo unas pestañas Así Y yo creo que esa boca así como sufriendo mejor no Vamos a ponerle un óvalo y así queda mucho más simpático Le vamos a repasar lo que sería la tapa Y voy ahora con el color a arreglar una cosita ahí Pero primero borramos Porque esto ya no nos vale Esta parte de aquí abajo tampoco No quedaba, no quedaba bien Borramos Y atentos Voy a añadirle un color rojo aquí A lo que sería la base porque está muy asociado el rojo Sobre todo como tenemos ya en la cabeza el tema de Coca-Cola Y muchos restaurantes ponen sus vasos de este color Pues es más fácil Aunque podemos utilizar varios colores Y yo creo que podemos hacer una serie de dibujos de refrescos De diferentes sabores Y utilizaremos varios colores Bueno, ya lo iremos viendo Por cierto, suscribiros si queréis No queréis perderos esos vídeos Y muchos más como dibujar animales kawaii Como dibujar personas Hay de todo en muy kawaii Así que si no estáis suscritos Os invito a suscribirse Y dejadme un comentario Vamos a utilizar el color rosa para la lengua Y os decía eso Dejadme un comentario abajo Diciéndome cuál es vuestro sabor de refresco preferido Os gusta la Coca-Cola, la naranja, el limón, la Inca-Cola Hay muchos sabores Así que ponedmelo abajo en los comentarios Voy a ponerle también este color rosado Aquí en un borde Y aquí en otro borde Así, perfecto Y bueno, con este último detalle Hemos terminado a nuestro vasito de refresco Al estilo kawaii ¿Qué os parece? Si os ha gustado mucho Ya sabéis Dadle a like Suscribirse al canal Y preparaos porque Pronto volvemos con otro vídeo He 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 Boobah Boobah La 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 Gracias por ver el video